Con respecto al color quisiera que tengamos en cuenta que cuando tenemos un fondo en blanco siempre lo que pongamos ahí se va a ver más oscuro de lo que es entonces el primer consejo que quisiera darles es que no pinten sobre un fondo en blanco por ejemplo podemos ver este color, sobre un blanco se ve muy oscuro pero sobre un color negro ya comienza a verse más claro entonces es un concepto de percepción entonces para que no te engañe el color para que no te engañe y no estés poniendo las cosas más oscuras o más claras de lo que deben ser te recomiendo poner un color de fondo aquí de un color más o menos gris oscuro ahí por ejemplo o un color desaturado entonces vamos a comenzar primero voy a hacer una circunferencia porque a veces nosotros queremos irnos de frente a las partes más complicadas y no entendemos las cosas más básicas entonces primero vamos a ir con esto a ver un color medio rojo aquí ahí está listo ya entonces miren aquí le voy a dar bloquear pixeles esto de aquí clic acá pero que pixeles sirve para que nuestro pincel, los colores no se vayan por cualquier lado es decir miren no se va a pasar de la línea nunca entonces eso nos va a ayudar ya muy bien entonces vamos a entender un poco el concepto de pintar ¿por qué? porque nos han enseñado a nosotros que cuando queremos pintar algo y queremos hacerle sus sombras lo que debemos hacer es poner más blanco y cuando queremos hacer sombras ponerlo color negro entonces para ello primero vamos a definir de dónde viene la luz en este caso en este caso la luz va a estar viniendo de arriba ya la luz está viniendo de aquí a ver aquí ya en ambos casos digamos ahora lo que ya entonces vamos a seguir primero acá el método antiguo el que es más común al principio ya escojo un color desenfocado en este caso nada más y aquí un pincel desenfocado y por ejemplo acá comienza a ver más luz ¿no? porque acá está viniendo la luz de arriba aunque realmente quisiera que venga un poco de atrás y de arriba ya y miren comienzo a hacerlo así a pintar ¿no? de manera un tanto leve para que haya también desenfoque ahí y obviamente mientras más cerca esté el objeto a la fuente de luz más claro va a estar más brillante entonces aquí pinto más pinto más ahí ¿no? y en la parte de abajo como nos han dicho como ya en la parte de abajo hay sombra pues con el negro vamos a comenzar acá a pintar de a pocos para que haya un acá volumen ¿no? para darle volumen de a pocos es importante también la presión del pincel porque a veces nosotros presionamos demasiado y lo arruinamos ¿no? así no tenemos que ir presionando de a pocos ahora recuerden una cosa de las circunferencias y me gusta trabajar con circunferencias porque el cuerpo tiene realmente demasiadas curvas entonces me gusta a mí por eso dar este ejemplo con circunferencias un cuerpo humano básicamente es como si estuvieran muchos círculos juntos y eso vamos a verlo en un momento entonces recuerden que la parte de acá abajo no es la parte más oscura ¿ya? la parte más oscura es esta parte de aquí toda esta parte de acá esta parte es la más oscura de un cuerpo que es esférico ¿por qué? porque como es esférico acá la luz rebota aquí entonces en la parte de abajo todavía hay una luz de rebote por así decirlo entonces es en la parte de aquí donde aún vamos a seguir haciendo más oscura más oscuro nuestra esfera aquí ya ahí listo ¿ya? y como les dije hay una especie de luz de rebote acá abajo entonces supuestamente lo que debemos hacer es tomar el color blanco el blanco y bueno yo sé que el blanco no es un color tranquilo no se esponjen y comenzamos a pintar acá y listo está la luz que rebota ¿no? porque es un cuerpo esférico entonces muy bien eso es lo que nos han enseñado generalmente a nosotros a como pintar con blanco y con negro pero para darle mayor dinamismo a nuestro a nuestras ilustraciones no deberíamos usar esta técnica de aquí ¿no? o por lo menos deberíamos conocer la manera la mejor manera de hacer las cosas por ejemplo en la vida real la mayor fuente de luz que tenemos es el amarillo entonces si queremos iluminar un objeto realmente lo que deberíamos hacer es usar un tanto el color amarillo ¿no? entonces vamos a ir haciendo eso aquí entonces me voy aquí a los amarillos más claros como dije amarillos más claros ¿ya? ah pero primero 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 cuando nosotros vamos a ponemos nuestras manos al sol nos daremos cuenta que mientras más pongamos nuestras manos al sol nuestra mano se va a poner un color más intenso entonces ¿por qué? porque mientras más luz del sol le llegue más luz le llegue a tu mano o a cualquier objeto más saturado se va a volver es decir acá está un poco opaco más saturado se va a volver o sea aquí ¿te das cuenta? aquí miren aquí aquí está el color normal este de acá entonces mientras más más esté expuesto a la luz del sol más saturado se va a volver el color ahí por ejemplo ¿ya? recuerden que estamos trabajando en RGB ahorita entonces vamos a darle OK esta primera capa vamos a hacer lo que sea un poco más saturado saturado aquí como pueden ver ¿ya? ahí listo y comienza a verse un tanto mejor ¿ah? comienza a tomar más realismo ahí listo ahora sí no solamente los objetos se vuelven más saturados sino que también se vuelven más amarillentos y nos habríamos dado cuenta en el pasto por ejemplo cuando la luz del sol cae sobre el pasto el pasto se vuelve un tanto amarillo verdoso en lugar solamente verde entonces vamos a darle OK al color amarillo que escogimos y vamos a comenzar a pintar de nuevo sería una parte más pequeña ¿no? más pequeña pequeña vamos a comenzar acá un color más amarillo ahí por ejemplo aquí vamos a hacer el mismo proceso pero solo que ya con colores diferentes ¿no? aquí ya ahora lo que ya hablamos hace un momento hay una parte que la luz cae de manera directa y es donde se forma un color amarillo ya muy fuerte ¿no? muy brillante entonces aquí es donde vamos a comenzar a pintar un poco más ahí pero si queremos que se intensifique demasiado ya la luz del sol como una luz del sol de mediodía y aquí es la pregunta que me hacían algunas personas es aquí acá donde dice modo normal modo de fusión del pincel no es la capa que está aquí al costado sino el pincel le ponen superposición lineal ¿ya? superposición lineal en el modo de fusión que está aquí le ponen sobreposición lineal añadida y miren como de a pocos se va tornando una luz intensa ¿ven? ahí ya con un solo toque en este caso en este caso ya estaría bien ¿ya? ahora para la zona de las sombras lo que queremos aplicar y para eso voy a ponerlo ya en modo normal de nuevo para la zona de las sombras lo que vamos a aplicar es el color azul o sea mientras más oscuro esté un objeto vamos a ir más hacia los azules entonces acá está el rojo vamos a bajar hacia los azules un poco aquí más o menos ¿ya? hacia los azules ¿por qué? no sé si ustedes lo han notado pero tanto en el mundo real como en las de animación los objetos se tornan más azulados cuando es más oscuro es el polo azul del cielo y todas esas cosas ya no me meten en cosas geográficas físicas biológicas no sé pero se torna un tanto más azul comprébenlo busquenlo en internet ¿no? ahora también como les digo hay casos donde usan el negro pero sería bueno que conozcamos esta otra técnica también ¿no? para que por lo menos si apliquemos esto del blanco y negro sea porque queremos y no porque es la única opción que conocemos entonces vamos a ir más hacia los azules ¿cómo sacamos eso? primero que tenemos el color luego acá en la paleta de colores vamos a ir más hacia la parte azul en este caso sería ya un tanto morado ahí y además que mientras más más lejos está de la luz de la luz solar por ejemplo en este caso más desaturado va a estar más grisáceo entonces vamos a ponerlo ahí ya ya está bien vamos a darle ok ya y aquí hay dos maneras de hacerlo voy a decirles primero esta manera ya hicimos ya escogimos el color lo vamos a pintar aquí está todo ¿no? y podemos ir haciéndolo cada vez más oscuro ¿no? ya pero existe la otra manera de hacer esto de sacar el color que es así miren creamos una capa nueva creamos una capa nueva y ya con el color el color morado que hemos elegido vamos a remarcar la zona donde debería estar la sombra ahí por ejemplo y le vamos a dar acá al modo de fusión multiplicar ahí vamos a bajar un poco la opacidad este color lo tomamos con el cuenta gotas clic y ya podemos aplicarlo listo ahora les hablaba acerca de que en una esfera acá tiene todavía una luz reflejada ¿no? en la parte de abajo entonces lo que vamos a hacer primero para poner acá una luz vamos a tomar el color mal que ha tenido nuestro círculo y vamos a poner en la parte de abajo porque es una es una zona que está libre de la sombra que ya pusimos ¿no? hasta ahorita no hemos puesto digamos luz solamente le hemos quitado la sombra listo ya en algunos casos para ser más interesante que se vea mucho mejor se suele añadir un segundo color ¿no? que ya viene si la luz si la luz de principal que sería esta de aquí viene de arriba este otro esa otra luz vendría de aquí abajo y sería aplicado de manera más tenue no es con la misma intensidad con la que viene la que hemos aplicado arriba o sea la luz principal porque si no estarían compitiendo si no es más tenue es menor su impacto es casi a detalle dentro de las sombras para crear contraste en las sombras iluminamos con celeste entonces ahí ya podríamos decir que ese es el aspecto básico de cómo poder pintar ya es básicamente todo lo que aplico en mis ilustraciones y voy a darles un ejemplo aquí arriba tengo abierto un archivo y aquí vamos a ver cómo he aplicado esto mismo vamos a llevar este círculo acá arriba ya aquí está entonces miren para que puedan notar aquí yo he aplicado el mismo concepto que tengo que he aplicado aquí lo he aplicado en los músculos en toda parte del personaje lo que pasa es que aquí la luz está está más o menos viene de acá atrás está arriba pero viene como de atrás prácticamente como si fueran las dos de la tarde o más o menos ya entonces acá acá voy a cambiar el pincel ya aquí entonces he tratado de así como si fuera una esfera aquí arriba como si fuera una esfera he puesto la parte luminosa más arriba como pueden ver aquí la parte luminosa más arriba luego acá está la zona más saturada igual que aquí voy a poner un color aquí para que ustedes vean azul ya tenemos esta zona tenemos esta zona tenemos aquí la más oscura y la zona de entonces miren esta zona más luminosa está aquí acá tenemos la zona más saturada la parte de las sombras comienza aquí la parte de la sombra excesiva la máxima sombra que es esta y al final para el detalle que es creo yo lo que hace la diferencia es este tono como celeste que le añado a las ilustraciones como una segunda luz un tanto tenue que hace que se note diferente esto de aquí ya entonces como pueden ver prácticamente he hecho lo mismo ahora si la luz está cayendo de acá atrás si la luz está cayendo de aquí de repente alguno dirá pero entonces por qué esta parte no continúa o sea por qué la luz no continúa aquí sino que aquí ya hay una zona brillante de nuevo ¿no? no debería continuar de repente alguno se preguntará lo que pasa es que ya son dos objetos entonces ¿qué es lo que pasa? cuando tú pones un objeto al costado del otro simplemente pasa esto pueden ver aquí ¿ven? ambos objetos reciben su cantidad de luz necesaria ¿ven? y así se va formando el hombro miren acá está una parte que recibe su luz aquí está otra parte que recibe luz acá está la parte más grande que recibe luz y acá tenemos la otra parte entonces miren todo eso conforman su hombro se dan cuenta porque cada una es una esfera independiente acá cae luz acá también acá también ¿ya? entonces hay otra cosa que quería enseñarles que es que a veces la luz es interrumpida por ejemplo entonces ese objeto está interrumpiendo la mitad de la luz que está viniendo acá entonces eso provoca una sombra ¿ya? como provoca una sombra toda la luz no va a caer directamente en la esfera va a caer va a caer solamente en esta parte en esta parte nada más va a caer la luz pero recuerden y esto es importante y espero que me entiendan la verdad espero saber expresarlo este cuerpo es casi como un cuadrado pero cuando se proyecta aquí no se va a proyectar solamente así no se va a proyectar como un cuadrado ya está no sino que va a envolver la sombra va a tratar de envolver al cuerpo esférico es decir va a tratar de tomar su forma de la sombra o sea así va a estar aquí se va a envolver así va a estar aquí más o menos así ¿me entienden? más o menos más o menos así va a tratar de envolver el cuerpo esférico entonces esa parte ya no está llegando la luz ¿qué significa? que debería estar un color neutro que es el color con el que estábamos al principio este de aquí entonces por eso lo vuelvo a pintar aquí como este objeto interrumpió entonces la luz ya no viene aquí y por eso que se produce esta parte de aquí esta sombra ¿no? si mueve el objeto si la luz ya no vendría la parte de aquí sería por acá y toda esta parte ya no le entra la luz espero que me haya entendido esta parte por lo menos porque por lo menos al principio para mí también fue un tanto difícil de entender pero ustedes pueden hacer en sus casas cuando vean que con una linterna con una lámpara o con el sol mismo que les llegue la luz a sus manos y luego pongan su otra mano encima y van a ver como donde pongan su mano encima pues la luz obviamente no les caerá no les caerá abajo y abajo quedará en zona de penumbras con una sombra marcada espero que les sirva esto de acá la verdad me dicen si es así si es que les sirve porque realmente esto es solamente estoy haciendo para que pudiera ayudarlo de alguna manera más adelante podría ser siguiendo más videos como estos y si no pues ya cambiaré el estilo del video bueno cuídense espero que les vaya bien éxitos gracias